Si te ayuda este vídeo me harías un gran favor suscribiéndote, activando la campanita y dándole un gran like a este vídeo. También puedes seguirme en mis redes sociales. Muchas gracias. Buenas chicos, soy Joey y hoy os voy a enseñar todo el museo de criaturas marinas. Ya tengo el museo subido pero solo de peces y ahora lo voy a subir de nuevo con criaturas marinas incluidas. Así que espero que os guste este vídeo. Os recuerdo que podéis darle like, suscribiros, activar la campanita y si queréis compartir con vuestros amigos. Porque aparte de vídeos casual tengo subidos bastantes tutoriales que os podrían ayudar con el juego. Así que vamos al museo. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Bueno chicos, esto es todo, así que nos vemos en el próximo vídeo. Bye.